El sábado 7 de diciembre se llevará a cabo el desfile del Festival Luces del Valle. Serán 31 las delegaciones que participarán. Sí, por dicha, este año hemos tenido bastante aceptación. Son seis carrozas, si no me equivoco, 15 bandas y cuatro pasacalles. Entonces hablamos de 25 delegaciones que formarán parte, además de las delegaciones que encabezan el desfile, bomberos, CICE, cuerpos de seguridad y demás, que obviamente también forman parte del espectáculo que tratamos de brindar a cada uno de los asistentes este día. En ese sentido, ya la comisión organizadora dio a conocer el orden. En primer lugar, el grupo RC Cradler PZ, que son carritos a control de moto, y en segundo lugar, el grupo de rescate PZ K9. Posteriormente, en tercer lugar, la Cruz Roja. En cuarta posición, el Cuerpo Bomberos, seguido del Instituto Costaricense de Electricidad y Personal del Hospital Las Américas. En la séptima posición, el Centro de Educación Especial. Posteriormente, la carroza de la Municipalidad de Pérez Celedón. En noveno lugar, la Banda Municipal de San José. En décima posición, la carroza BMS. Y en el puesto 11, la Banda de la Escuela de Villaligia. Para el puesto 12, le corresponde a la carroza de Sidaumol. En el puesto 13, se ubica la Banda Comunal de Acerrí. Y en el 14, la carroza de Cadesur. En la posición 15, se encuentra la Banda Municipal de Acosta. En la 16, la Banda del Colegio Técnico Profesional San Isidro. Y en el 17, el Grupo de Porrismo General All Star. En la posición 18, el Grupo de Baile Herencias. En la posición número 19, la Banda Liceo de San Pedro. Y en la 20, la Banda Ángel María Herrera de Penónomé de Panamá. En el lugar 21, la Academia Baloncesto. En el 22, la comparsa Latinzón. En la posición 23, el Grupo de Patines Twister. En el lugar 24, la Banda Comunal de Palma Norte. En la 25, la Banda Independiente Arcángel Miguel. Y en la 26, le corresponde a la Banda del Colegio Diosesano Padre Eladio Sancho. En el puesto 27, el Grupo de Patines. En el lugar 28, la Banda Evolución Ritmo y Sabor Quepeño. De seguido, la carroza del Circuito 01. La Banda Municipal de Guasimo y Sierra 88 Estéreo. Sí, el desfile, mantenemos la ruta habitual, la que hemos seguido años anteriores, que nos ha dado buenos resultados en diferentes, desde diferentes puntos de vista. Salimos, digamos que detrás de la catedral, ahí nosotros acomodamos las diferentes delegaciones. Y damos vuelta al parque y bajamos hacia el sector, digamos, del semáforo de la Pedro Pérez. Ahí es donde finaliza el desfile. ¿Más o menos a qué hora se espera que concluya? Sí, bueno, iniciamos a las cinco y media siempre con algunas delegaciones, algunos pasacalles que dan ahí algún espectáculo importante en ese sentido y las delegaciones de seguridad. Entonces arrancamos a las cinco y media y siempre tratamos de ir finalizando a las nueve y media, diez de la noche más o menos. Se esperan a miles de personas en este desfile. Recuerde que a partir de las cinco y media de la tarde usted podrá seguir en vivo la transmisión del desfile del Festival Luces del Valle, por supuesto aquí en TV Sur Pérez Celedón y en sus diferentes plataformas.